Ciudadana Cozumileña interpone demanda civil contra el Ayuntamiento. Ante las cámaras de Canal 35, la misma ciudadana de nombre Mónica Montero Chi, narró cómo es que tuvo que involucrarse con el Ayuntamiento de esta manera, a raíz de una caída que tuvo desde cerca de dos metros y medio de altura de las gradas del ruedo que se instala cada año para las fiestas del Cedral, esto durante un concierto al que acudió en el año 2014. Mira, el primero de mayo de 2014, acudimos un grupo de personas, familiares y amigos, éramos un grupo de 10 personas, al concierto de Espinosa Paz. El accidente ocurre antes del concierto, no durante ni después, fue antes del concierto y fue justamente cuando buscábamos un lugar donde sentarnos. Yo era la penúltima persona en pasar sobre esa tabla o sobre esas tablas y la última era mi sobrina, yo era la penúltima y yo lo único que me acuerdo es estar cayendo. Fue tal vez una tabla que no estaba bien asegurada, y que al final de cuentas cae sobre mi tibia y peroné y me produce una herida. Mira, sí caigo sobre el suelo, sobre la tierra, era SACAP. Además de la herida esta que presento sobre la tibia y peroné izquierdos, presentó visiblemente hematomas, rayones por todo el cuerpo. Fueron hematomas que tardaron alrededor de 8 o 10 meses en desaparecer. La herida tardó mucho en cerrar, precisamente porque está sobre hueso al moverse el pie, no al caminar, eso no permitía que sanara de una manera rápida. Montero Chi explicó cómo es que pasaron casi dos años sin que alguien de la actual administración la busque o responda a sus llamadas para llegar a algún acuerdo o acepte su responsabilidad ante su accidente. Hoy, a dos años después del accidente, sigo teniendo estas molestias, desde siempre. De hecho, la primera vez que el gobierno municipal se acerca a mí es el 8 de mayo. Me va a visitar del 2014, una semana después del accidente. Una señora va a la casa y me dice, pues, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Por favor, hazme una cuenta de todo lo que has gastado. Y el 20 de mayo yo me comunico con ella y le digo, y pues, ya ella no se vuelve a comunicar ni vuelve a la casa. Yo soy quien le llama y me dice, pues, no tengo reembolso. Y así pasaron los seis meses y yo ya en el mes de octubre del 2014 decido ir a Palacio Municipal. Me piden mis datos, mi nombre, teléfonos para comunicarse y nadie se comunica conmigo. Quien se comunica conmigo es hasta en diciembre, en la oficina de presidencia. Pero secretario general, síndico y tesorería no se comunican conmigo. La ciudadana también fue cuestionada el por qué esperar estos tiempos electorales para sacar a la luz pública su caso y demandar. Al hacer esta situación pública, yo sé que iba a estar bajo esa... ¿Peléntico, no? Exactamente. Y estoy consciente. ¿Aclararlo, no? Definitivamente no. No, Mónica Montero no busca sacar raja política de este asunto. ¿Para un partido en política? Para nadie. ¿Por qué? Para empezar, Mónica Montero no está en campaña. Mónica Montero no busca ni beneficiar, ni perjudicar a partido político alguno, ni a candidata alguna. Porque esta es una elección de mujeres. Por eso menciono la palabra candidata. No, no, no. Ese no es el fin. Agregó que esperan con la demanda interpuesta, la cual dijo le costó mucho hacerla, puesto que ningún abogado quería asistirla, ya que la demanda era contra el municipio. Desgraciadamente, yo busco ayuda, asesoría jurídica y ningún abogado me quiso ser, no quisieron ser mis representantes legales. Yo no puedo obligar a algún profesionista a prestarme sus servicios si uno quiere. Contacto a un cuarto abogado y me dice, yo no puedo, pero te puedo canalizar. Y el licenciado Povedaño finalmente acepta ser mi representante legal. Finalmente aclaró que en marzo de este año tuvo contacto con el presidente municipal, con el que formalmente quedaron en que le ayudarían con sus tratamientos, exámenes médicos y medicinas. Él me recibe el 15 de marzo de este año y yo entonces yo le voy diciendo, mire, yo necesito ciertos medicamentos para el dolor, necesito estudios, necesito dos resonancias magnéticas, necesito cirugía en muñeca izquierda, necesito terapia de rehabilitación, etc. Él me dice, bueno, te voy a canalizar con un fisioterapeuta y así lo hace. Me canaliza a un fisioterapeuta, donde recibo fisioterapia, excelentes profesionistas, sí, fue de gran ayuda, por supuesto. Les agradezco muchísimo a estas dos personas. Y también cubren el costo de una electromiografía que se me practica en ambas extremidades para corroborar que si realmente tenía el nervio atrapado, ¿no? Y sí, así fue, es positivo, tengo un nervio atrapado en antebrazo derecho. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!